Inventario 18BE1073 corresponde a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2015 color morado Presenta daño en la parte frontal, lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha Suspensión recorrida Su fascia rota, igual que su parrilla, cuenta con emblema Cuenta con faros de niebla, faro derecho roto, tolva suelta Cuenta con el faro izquierdo El cofre dañado, lado derecho Su motor incompleto, le hace falta su batería, cuenta con su computadora, su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, el aceite sucio Su marco radiador ligeramente doblado, lado derecho Las llantas un 50% de vida, los rines tallados, el parabrisas no presenta daño Ligeros rayones en las puertas, el espejo completo Su cristal, el quemacocos abierto Vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con estéreo original Bolsas frontales activadas, volante y tablero Los cinturones también activados Vestiduras en la parte trasera sucias El interior, sucio Cuenta con antena Calavera izquierda rota Fascia, descuadrada y abollada la fascia Ligeros rayones en el costado y en las puertas También pequeñas abolladuras Llanta trasera un 50% de vida Su estribo abollado El estribo derecho Salpicadera dañada, la puerta tallada del filo El espejo completo La suspensión recorrida Su rin tallado Componentes de la suspensión dañados La flecha La horquilla La orquilla La brecha Laтрeta La secista La tarjeta La tarjeta La tour La tarjeta La tarjeta La Meyer La tarjeta La tarjeta Gracias.